Le pido al área de resguardo que retiren a esa mampara o esa botarga, por favor. No puede la senadora Xochitl Gálvez, claro que puede estar la senadora Xochitl Gálvez, ella es senadora, lo que no es correcto es que suba a la tribuna y violente el proceso. Le pido a la senadora Xochitl Gálvez que se retire al lugar que le corresponde, porque está violentando la responsabilidad. Nos corresponde a las senadoras y senadores actuar con absoluta prudencia, con absoluto respeto a la investidura que tenemos. La mesa directiva lo hace y se comporta con respeto con cada una de ustedes. Adelante, senador. Continúe, senador Noé Castañón. Adelante, senador Noé Castañón. Le pido a la mesa que abra el reloj para que continúe el orador, por favor. Adelante, senador Noé Castañón. El senador Dante está haciendo eso. Adelante, senador Dante. ¿Con qué objeto? Sonido en el escaño del senador Dante. Sí, con el objeto de que la indicación que usted dio sea reconsiderada, toda vez que... Gracias.